Este lunes hay preocupación en las comunidades de Fort Lauderdale y Pompano Beach por dos casos, Arlena, de intento de secuestro. Según las autoridades, en ambos incidentes, él o los sospechosos intentaron subir a su auto a dos adolescentes. El primero pasó en la cuadra 200 con la 12 Corp al noroeste en la ciudad de Pompano Beach. Involucró a una jovencita de 15 años. Hay videos de seguridad que mostraron a la víctima caminando y después ese auto gris que se detuvo presuntamente la amenazó para que la jovencita subiera. Dos horas después, según las autoridades, volvió a ocurrir lo mismo, pero en las afueras de una escuela en Fort Lauderdale. Los detectives dicen que esta vez le apuntaron con un arma a un adolescente de 17 años. En ambos casos, las jóvenes se negaron a entrar al vehículo y los sospechosos huyeron de la escena. Si tiene información, llame a la línea de actual crimen.